Bueno, el personaje que me ha tocado que es Fernando, que sí que es el armador, que se encarga de que todo funcione del barco y del crucero que va desde España hasta Rio de Janeiro. Uno se le acumula el trabajo, es un tipo que además ha tenido que invertir mucho dinero, hay gente que ha invertido dinero por él, tiene deudas además de juego, pretende casarse con su prometida dentro del barco y a eso se le une el hecho de que muere una persona, que es el asesino, y el hecho de que todos los que están en el barco puedan ser sospechosos. Una magia que nos producíamos a través de Bea, que somos muy amigas, que hemos nacido hace bastante tiempo, somos bastante payasos, vamos a tener rubios los dos, y es muy divertido con ella, es como trabajar en casa con ella. Muy bien, muy bien. No, no, no. Lo van diciendo un poco para que no participamos nada. Mmmmmmmm. No soy muy de barco, no cuesta, me cuesta los barcos, si los aviones no cuesta, ni más de tierra. Pero, el pal para la verdad hace siempre, me merece la pena subirse en él. así que muchas gracias chao